Vamos a empezar con el nosotros de esta noche. Aquí está. ¿Qué hace que esta mujer? Si esta mujer no es nuestra. ¿Pero en qué país estamos? ¿Estamos en España o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Maruza, Maruza, preparada. Sí. Ponte de pie. Ya estoy de pie. Si estoy de puntilla, mi arma. Como embajadora de mi Madrid. Yo voy regalando canciones a Francia. ¿Usted íntimamente cree o no cree en los platillos volátiles? Creo que tienen aquí alguien ya, y esto es irrebatible, una persona de otro mundo dentro de Televisión Española. ¿Qué haría usted, señor periodista, sin los artistas? Ah, es que usted se cree que es un artista. ¿A poco usted se cree que es un periodista? Llegamos al final de nuestro programa y parece ser que esta semana tampoco nos visitan los seres extraterrestres. No, 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 no.